Celebremos los goles de la Selección Colombia con seguridad, con responsabilidad, con autocuidado. El tapabocas es nuestra principal herramienta de vida. No nos los podemos quitar en la familia, en el restaurante, en los sitios cerrados, que deberíamos tener preferiblemente sitios abiertos y airados. Siempre mantengamos la herramienta de vida, tapabocas, para evitar contagios de COVID-19.